Señora presidenta, señor ministro, señorías, si hay algo que queda claro después de analizar brevemente la sección 27 de los presupuestos correspondientes a su ministerio, es la absoluta carencia de una verdadera política industrial, comercial y científica por parte de este Gobierno. Y creo que eso es casi objetivo. Basta con ver tres argumentos esenciales. Uno, que la adoptación presupuestaria para ese ministerio en estos presupuestos se reduce en un 5% y, con respecto a los presupuestados, en el año 2016 y eso se suma a los recortes producidos anteriormente. En segundo lugar, la incapacidad de su ministerio, señor ministro, para gastar lo que le presupuesta. Luego no me extraña que el señor Montoro no le preste más, no le dé más dotación presupuestaria. A 31 de diciembre de 2016 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo solo había ejecutado el 75% y su ministerio, el de Economía y Competitividad a Vienas, había gastado el 50% de los presupuestos. Normal que Montoro meta la tijera ahí. Y, en tercer lugar, la contradicción que se produce cuando la retórica habla de la importancia de la industria y, sin embargo, su ministerio no tiene ni siquiera una secretaría de Estado de Industria para desarrollar políticas concretas en esta materia. De manera que, por esos tres motivos, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta sección. A pesar de que reconocemos la importancia crucial que tiene este ministerio y esas líneas de trabajo para la transformación del modelo productivo de nuestro país y para una especialización productiva que permita una inserción de España en las cadenas de valor añadidos mundiales con un mayor protagonismo. Solo de esa manera se podrá mejorar la productividad de una forma estructural en nuestra economía y no, como ocurre en estos momentos, que la productividad solo aumenta cuando incrementa el desempleo. Sin embargo, en vez de desarrollar políticas destinadas a una mejora en términos del desarrollo industrial y productivo, en vez de apostar por un Estado emprendedor –fíjese la cosa tan loca en la misma frase–, Estado y emprendedor, el Gobierno apuesta por la autoridad fiscal y por la devaluación salarial como un mecanismo de recuperar competitividad espuria en la economía mundial. Y eso tiene los resultados esperados que tienen. Sus políticas vienen fracasando. Básicamente, ¿por qué? Tres datos. En la formación bruta de capital fijo se encuentra un 30% aún más baja que antes de inicios de la crisis. El índice de producción industrial está un 25% por debajo de antes del inicio de la crisis. Y el gasto en inversión y desarrollo e innovación en relación al PIB sabe que sigue bajando. Su política industrial, señor ministro, no existe. Es cierto que la acaba de asumir hace poco. Lo que ocurre es que el presupuesto de su sección lo que marca es la apuesta por un entorno macroeconómico favorable en el cual ustedes creen que de ahí se van a desarrollar los negocios y que como consecuencia del desarrollo de los negocios lo que va a venir después es esencialmente una transformación productiva. Como si la transformación productiva fuera algo que se le aparece a uno como se le apareció la Virgen de Fátima a los pastorcillos. Si dejamos ese tipo de creencias en que las cosas van a aparecer de moto propio y nos centramos esencialmente en el desarrollo de políticas para una verdadera transformación productiva nos encontraríamos con que deberían colocar en el eje de sus políticas el tratar de conseguir que España alcanzara el objetivo del 20% en el peso de la industria sobre el PIB que es un objetivo que marca también la Unión Europea y al cual ustedes hacen caso omiso. Si situaran ese objetivo en el centro de su política entonces igual aquí podrían encontrar más apoyos de los que han conseguido a golpe de chequera, a golpe de reparto de presidencias de comisiones de investigación, a golpe de prebendas territoriales que de alguna manera no se encuentran justificadas. Y por otro lado tengo una pregunta al Partido Socialista que es casi una curiosidad intelectual ¿van a volver a incluir en sus listas a las próximas elecciones a ese octavo pasajero de Nueva Canaria que les acaba de votar los presupuestos al Partido Popular? ¿Realmente van a incluirlos? Si quieren contestarla la contestan y si no la dejan en el aire. Ustedes hablan de industria 4.0 y sin embargo, porque deben parecerle unas cosas muy molonas y sin embargo apenas consignan partidas presupuestarias al respecto. Hablan de cuarta revolución industrial, en algún lugar se dejaron la tercera y sólo consignan el 30% de las partidas presupuestarias a industria. Hablan de reindustrialización y sus políticas sólo conducen a la deslocalización, al desmantelamiento de los pocos polos industriales que quedan en este país, el Ferrol, el Capo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz. Le tienen pavor a una mínima planificación industrial a futuro. Hablan de investigación y desarrollo y sólo incrementan la partida presupuestaria en un 1%, cuando lo que oculta ese incremento es un 8% de incremento en el gasto financiero y una caída en el gasto real de un 2,26%. De la pequeña y mediana empresa ni hablemos por la caída que se produce en los programas destinados a la misma. Frente a todo ese sinsentido hemos planteado una serie de enmiendas destinadas a la transformación productiva de este país y que pasan básicamente por un pacto de Estado por la industria, por un plan de rescate de la ciencia y por un sistema de financiación pública del aparato productivo. La mayor parte de esas enmiendas han sido bien vetadas o se ha tratado de evitar incluso que se debatan. Yo le animo, señor ministro, a que le eche un vistacito, que si les parece buenas se las apropie, porque de esa manera a este país y a la economía de este país le iría mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montero Soler.